En una mesa perfumada de licor, están los vidrios de una copa que rompí. Mi llanto amargo se confunde con el vino, pero me importa mientras lo haga yo por ti. Y estoy bien loco, aumentando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley. Me estoy poniendo puros besos, un retrato, y el que más vino de valor yo no por él. Si ha de llevar y ver las caricias que te pido, me entrego a mí, donde también es un placer. Dormí borracho y borracho desprete, no sé si el sol se mete o acaba de salir. Mi llanto se tiemblan y mi vida se engarra, desorientada sin saber a dónde ir. Y estoy bien loco, aumentando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley. Me estoy poniendo puros besos, un retrato, y el que más vino del olor yo no por él. Si ha de llevar y ver las caricias que te pido, me entrego al vino, donde también es un placer.